Según Alan Gómez de la Unión de Presas y Presos Políticos, un total de 200 excarcelados permanecen en el desempleo producto del asedio policial. Bueno, seguimos con el mismo problema de muchos excarcelados, hemos sido y seguimos continuando siendo asediados, violentados, intimidados por la policía orteguista que recientemente fue sancionada, pero eso ha hecho lo imposible que nosotros nos reintegremos al tejido social de manera adecuada porque con el asedio, además de que algunos presentan sus récords manchados, entonces la policía del asedio, la gente no quiere dar empleo. Hubo un caso, por ejemplo, en Matagalpa de un excarcelado que estaba trabajando y los paramilitares llegaban al negocio a estar hostigando, hostigando, entonces ¿qué hizo el dueño? Lo tuvo que despedir, entonces eso ha sido un problema que hemos pasado a los excarcelados. Gómez manifiesta que a través de las ferias de bisuterías artesanales están tratando de subsistir. Desde la Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses hemos montado diferentes ferias artesanales, que es donde a veces hemos logrado más o menos subsistir, pero eso es más que todo un apoyo. Ya otros se han valido de sus familiares, pero ha sido difícil salir adelante, otros tienen miedo de salir de su casa por el simple hecho de que la policía los vaya a volver a llevar. En mi caso que estoy estudiando, igual la policía me ha dicho que no puedo salir de mi casa. Yo todos los sábados sufro asedio y a mí la policía cada vez que quiero salir me dice que no puedo salir, entonces yo tengo que dormir afuera de mi casa siempre para poder asistir a la universidad. Entonces si tuviera un trabajo o un empleo fijo, creo que me pasaría lo mismo. A mi hermano, igual que estuvo preso conmigo, él estuvo igual asediado en su trabajo, casi tres, cuatro meses llegaba la policía a pararse, él es barbero y entonces son imposibilitas que él haga su labor porque claramente los clientes no se van a acercar por miedo a que la policía se los lleve. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.